Hola chavos, hoy les trae este video para iniciar estas tres unidades que serían los guardaespaldas que vienen conformados con el fusilero rebelde versión invierno el soldado blindado también versión invierno y el soldadito normal versión invierno igualmente ya no comencemos, vamos a comenzar con el soldado normal de invierno bueno primeramente, esta unidad level 50 y el triángulo bronce tiene un costo total de 120 de AP su HP super los 13.000 y su producción super los 500 le hacen una unidad con un HP normal y una producción entre normal y rápida para su costa de AP su resistencia se puede considerar buena y su movimiento se puede considerar rápido su ataque corto super los 1.500, su ataque largo super los 2.500 y su ataque especial super los 3.500 lo hacen una unidad con una potencia a considerar y con un alcance mediano, tengo que destacar también eso su resistencia es normal para ataques perforadores un poco alta del 0 para ataques explosivos y nula para ataques flamíjeros tiene altímonos de Queen's Barre al igual que las otras tres unidades bueno, veamos eso y esta habilidades su primera habilidad sería de reforzar arma que aumenta la potencia de todos los ataques su segunda habilidad sería colocar bomba que aumenta el número de ataques especiales de 1 a 2 y también aumenta la potencia de los mismos su tercera habilidad sería equipo antiarmadura que aumenta el índice crítico de todos los ataques y su cuarta habilidad sería evasión de emergencia que agrega la probabilidad de esquivar ataques enemigos esta habilidad le viene fantástica a esta unidad esta unidad sí a simple vista puede parecer algo inútil pero la verdad sí en línea la verdad sí hace gran paro las minas ahí se quedan como escudos también temporales hasta que un ataque le pase por encima y lo anula automáticamente obviamente siempre y cuando no sean ataques de área bueno, más bien ataques traspasantes ya su ataque largo si llega algo lejos y la verdad sí hace bastante daño esta unidad sí la considero buena incluso para ser una unidad así normalita la siguiente unidad a analizar sería el guardaespaldas de soldado blindado esta unidad level 50 y el gango plata tiene un costo total de 123 de AP su HP super los 24000 y su producción supera los 700 lo hace en una unidad con un HP alto y una producción normal para su costo de AP su resistencia se puede considerar normal y su movimiento se puede considerar muy rápido su ataque largo que vendría siendo el ataque corto curiosamente supera los 1300 lo hace en una unidad con un daño normalito ya su ataque especial obviamente es el de defender y tiene una carga muy rápida la tengo que destocar su resistencia es muy alta para ataques perforadores normal para ataques explosivos y un poco alta del 0 para ataques flamígeros vayamos a ver su lista de habilidades su primera habilidad sería reforzar arma que aumenta la potencia de todos los ataques su segunda habilidad sería reforzar velocidad que aumenta el movimiento de la unidad su tercera habilidad sería recargar rápida que aumenta la velocidad en lo que cargan los ataques especiales y su cuarta habilidad sería evasión de emergencia que agrega la probabilidad de esquivar entre comillas ataques enemigos en sí esto simplemente le agrega es básicamente un caracol cuando lo aumentas a 4 estrellas si lo hacen retrocedor por así decirlo automáticamente empieza a defender esta desimuladamente es como un caracol mejorado yo lo recomiendo bastante hasta eso eso sí con esta unidad es cuestión de suerte siempre y cuando y ya hay veces que tienes mucha más suerte que con otras ya con su hp pues obviamente dura muchísimo en el campo y la última unidad a analizar sería el fusilero rebelde bueno esta unidad a level 50 y al gango bronce tiene un costo total de 140 de AP su hp super los 8000 y su producción super los 700 lo hacen una unidad con un hp bajo y una producción normal para su coste de AP su resistencia es nula y su movimiento se puede conseguir rápido su ataque corto super los 1500 su ataque especial super los 1300 y su ataque bueno me confundí era el ataque largo y su ataque especial super los 2000 lo hacen una unidad con una potencia a considerar con una carga relativamente rápida y una distancia muy larga su resistencia es normal para ataques perforadores un poco alta del 0 para ataques explosivos y nula para ataques flamígeros ahí vamos a ver su lista de habilidades su primera habilidad sería aumento de alcance de lanzamiento que aumenta la distancia de vuelo su segunda habilidad sería disparo de drift rápido que aumenta el número de ataques especiales de 3 a 5 y también aumenta la potencia de los mismos su tercera habilidad a comparación del fusilero rebelde es evasión de emergencia que aumenta la probabilidad de evitar ataques enemigos con el fusilero rebelde normal esta habilidad es este aumento de crítico y su cuarta habilidad sería dispositivo de visión de alta potencia que aumenta la distancia de vuelo todavía aún más con una diferencia como del 9-10% bueno menos del 10% pero igual este sí destaca esa distancia esta unidad yo la veo muy buena ya con una buena distancia y aparte con una probabilidad de esquivar ataques enemigos ya la distancia pues ya compensa más o menos es un poco más este larga que el del fusilero normal y tiene un HP todavía un poquito más alto ya lo que más compensa en esta unidad sería eso aunque lo del índice crítico como que sí me pareció algo malo el fusilero normal resumidamente tiene más ataque que esta unidad pero igual esta no se debe de sumestimar ya que tiene más distancia y aparte esquiva ataques les recomiendo las tres unidades y van iniciando más a esta la infantería rebelde de invierno el soldado blindado para defender muy bien y el fusilero rebelde para tener un buen refuerzo en líneas traseras bueno chavos eso ha sido todo por ahora recuerden si tienen dudas sugerencias o alguna unidad específico que les gustaría que yo analizar no olviden poner aquí abajo en la caja de comentarios antes de irme también les quiero decir algo ya pusieron en el crank a bank una unidad que ya muchos esperaban pero que yo sinceramente me voy a aguantar las ganas de tirar el crank porque quiero obtener bueno ando esperando a un crank morden para obtener la perforadora torno ahorita no me parece tan útil que digamos también agregaron estas tres unidades de anteriores ops así que bueno chavos pues si tiran el crank les deseo suerte porque igual no agrega tanto la probabilidad que digamos pero si le aumenta algo bueno chavos ahora si adiós gracias